Y vuelve, arte vuelve Sí, pero después Para Mar del Plata, Luciano Castro Encontró pareja ¿Por qué? Porque Luciano Castro iba a ir al teatro En Mar del Plata, que va a la América Y en la Luro, arriba Del Atlas con Jorgelina Arusi Pero Jorgelina se fue Con Casado con Hijos Entonces, ahora firmó Con Nathalie Pérez Me encanta esa pareja Con Farón, y Farón dice productor Nathalie Pérez actriz, foto a pleno Ahí tenemos, Luciano Castro, Nathalie Y Javier Farón, y faltan dos actores Porque son dos parejas La obra se llama El Divorcio Y está Chocho Luciano, porque Bueno, primero porque va a Mar del Plata Él ama a Mar del Plata Se instala ¿Sabés lo que quiere Luciano Castro? Hacer surf Hacer surf, exactamente Hacer surf todo el día, con sus hijos Y a la noche va Hay que ver qué va a hacer Sabrina Rojas Ah, claro Porque ahora lo importante es ver Qué hace Sabri con el Tucu Por el tema de tener A los niños cercanos Sabio que le pone de programa Al Tucu a llamar de plata ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro ¿Por qué no? Si sigue es por ahí Porque tiene que contratar Hasta fin de año ¿Por qué no? 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 Gracias.